¿Qué es el estudio de la Biblia? ¿Qué es el estudio de la Biblia? En la misma Biblia se menciona un círculo. Por ejemplo, en el libro Primera de Reyes, capítulo 7 y versículo 23, dice, Iram hizo después una enorme pila de bronce para el agua, era redonda, circular, y medía 4 metros y medio de un borde al otro. Esto quiere decir que su diámetro era de 4 metros y medio, con medidas transliteradas a nuestro sistema de medición. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros, la mitad de su diámetro. Y su circunferencia de 13 metros y medio. Si nosotros aplicamos el concepto del pi, sabemos que al multiplicar 4 metros y medio por 3 exactamente, nos da 13 metros y medio. Quiere decir que los redactores de esta parte de la Biblia no tenían forma de expresar numéricamente la fracción del pi. Y otro de los temas que aducen estos ponentes de la dichosa o famosa tierra plana, es el hecho de que el problema del geocentrismo contra el heliocentrismo, Entonces dice que en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12, dice, El sol se detuvo en Gabaón, la luna se detuvo en Ajalón. Si no estoy mal, pues Gabaón es una ciudad del centro de la tierra de Levante, mientras que Ajalón está en la costa. Bueno, la venganza era en contra de los cinco reyes amorreos, o de los cinco reinos amorreos, o en todo caso de los amorreos. Y en ese tiempo, Israel había entrado en pacto con los Gabaonitas, quienes eran en Ebeos. Es decir, una tribu asociada a los amorreos, pero que decidieron aliarse con los israelitas por temor a ser masacrados. Entonces, lo que acá se dice, sol y luna son símbolos relacionados, uno con los amorreos, el sol, y el otro relacionado con los filisteos, la luna. Personalmente, antes de que ocurran estos acontecimientos, Josué se encuentra con un ángel. La historia no sigue a más, pero luego se dice que en el día de la derrota de los reyes amorreos, que eran cinco, y que se refugian en una cueva después de ser derrotados, ese día no se puso el sol. Quiere decir que el sol alumbró como si estuviera desde el zenith, todo el día, es decir, durante 24 horas. Estamos hablando de que ese día duró 24 horas, más las 12 horas del día siguiente, hubieron 36 horas de luz continua. Gracias.